Raíces cuadradas Ejercicios de raíces cuadradas ¿Los preguntan? Sí. ¿Tengo que aprender a resolver raíces cuadradas? No. Lo bueno de los ejercicios de raíces cuadradas es que sólo preguntan tres modelos. Y no hace falta aprender a resolver raíces cuadradas con el sistema S de las raíces cuadradas que aprendimos en el cole. Y ninguno nos acordamos. Sólo hay tres modelos y los tres modelos tienen truco para resolverlos. Mirad, el primer modelo que me podrían poner es... Hay en la raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro. Lo único que quieren saber es si sabemos lo que es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número es otro número que multiplicado por sí mismo me da ese primer número. Por ejemplo, la raíz cuadrada de veinticinco es cinco, porque cinco por cinco es veinticinco. Así que la raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro es un número que multiplicado por sí mismo me da ciento cuarenta y cuatro. Así que marco rápidamente la opción alfa. Doce. Nos pueden poner alguna raíz cuadrada sencilla, como veinticinco, treinta y seis, cien, ciento cuarenta y cuatro. No hay más. ¿De qué otras formas pueden preguntarnos raíces cuadradas? Fijaos en este ejercicio. Raíz cuadrada de cincuenta mil seiscientos veinticinco. Este ejercicio también tiene un truco. Fijaos en una cosa. Cuando yo multiplico un número por sí mismo, poned por ejemplo el ciento veintitrés, ciento veintitrés por ciento veintitrés, yo rápidamente no sé lo que va a dar. Pero sí sé en qué cifra va a acabar, va a terminar, ¿verdad? Ciento veintitrés por ciento veintitrés va a terminar la solución en nueve, porque tres por tres es nueve. Así que cuando yo multiplico un número por sí mismo, no sé cuál va a ser el resultado, pero rápidamente sé en qué va a terminar, cuál va a ser la última cifra de esa multiplicación. Si el número acaba en tres, va a ser tres por tres, nueve. Si acaba en cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis, va a ser un seis. Si mi número acabará en cinco, cinco por cinco, veinticinco, va a ser un cinco. Por lo tanto, fijaos en el ejercicio. ¿Cuál es la raíz cuadrada de cincuenta mil seiscientos veinticinco? Yo estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo me dé cincuenta mil seiscientos veinticinco. Vamos a ver la opción A. Si yo multiplico doscientos veintidós por doscientos veintidós, ¿sé rápidamente lo que me va a dar? No. ¿Pero sé en qué va a terminar esa multiplicación? Sí. Dos por dos, cuatro. Por lo tanto, no puede ser. La opción B, doscientos veintitrés por doscientos veintitrés, va a acabar en tres por tres, nueve. No puede ser cincuenta mil seiscientos veinticinco. Y la opción C, doscientos veinticinco. Si yo multiplico doscientos veinticinco por doscientos veinticinco, ¿en qué va a terminar esa multiplicación? ¿Cuál va a ser su última cifra? Cinco por cinco, veinticinco. Un cinco. Así que ya lo tenemos. El único número que multiplicado por sí mismo, de los tres que me dan, puede terminar en cinco, es el doscientos veinticinco. Así que cuando me ponen este tipo de ejercicio, no tengo que hacer las multiplicaciones ni calcular la raíz cuadrada. Solo cojo la última cifra de las opciones, la multiplico por sí misma y veo cuál me da como solución la última cifra del número de mi raíz. En este caso, veo rápidamente que el único que puede ser es doscientos veinticinco, marco la opción Charlie y he terminado. Este es un truco muy bueno para este tipo de ejercicios. Y por último, el tercer modelo de raíces cuadradas es este, que ya han preguntado alguna vez. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0,00005499025? Bueno, otro truco muy importante que debemos recordar, y es que la raíz cuadrada de un número decimal, como es este el caso, un número decimal, tiene exactamente la mitad de decimales. La raíz cuadrada de un número decimal con seis decimales, tiene tres decimales. La raíz cuadrada de un número decimal con diez decimales, tiene cinco decimales. Por lo tanto, ¿qué hacemos si me preguntan esto? Simplemente hago lo siguiente, cuento cuántos decimales tiene el número cuya raíz cuadrada me preguntan. En este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Buscamos la raíz cuadrada de un número decimal con doce decimales. Pues sé que va a tener la mitad, seis decimales. La opción alfa tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no puede ser. La bravo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, no puede ser. Y la Charlie tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya lo tenemos. Marcamos con este truco rápidamente la opción Charlie y pasamos al siguiente ejercicio. Así que recordad que la raíz cuadrada de un número decimal tiene siempre exactamente la mitad de decimales que ese número. Marcamos la opción Charlie y hemos terminado. Y esto es todo respecto a las raíces cuadradas. Esto es lo que suelen preguntar. Esto es lo que tenemos que conocer. Así de sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!